Hola amigos, en 4 horas en lo que es la Plaza San Martín Vamos a recorrer esta parte de la ciudad Hoy es sábado 30 de septiembre Mantenimiento a las heridas verdes Por allá está el Hotel Bolívar La nación ha generado José de San Martín Eso se llama José de San Martín Por allá está la avenida Nicolás de Piérola Aquí en Girón Quilca Prologación Girón de la Unión Para el lado derecho está Girón de la Unión Rumbo a la Plaza de Armas La Unión ¿Quién instaló con él de Perlutillo en una de las cosas así? ¿Quién está millonario? ¿Qué tal todo lo más es? ¿Qué necesidad de mí? ¿Qué tal lo que ha pasado con él? ¿Qué tal lo que ha pasado con otros empresarios? Girón Oconia y cruce Girón de la Unión. ¿Qué tal lo que ha pasado con él? ¿Qué tal lo que ha pasado con él?